¡Gracias! ¿De los PEDES? Pues el conocimiento que tengo de los PEDES es que es un sistema de participación en el cual los municipios o algunos municipios están con notados frente al tema para los proyectos de desarrollo a cada una de las comunidades y que se ajusten al plan de desarrollo. ¿Qué conoce usted de los PEDES? ¿Qué conoce usted de los PEDES? Buenas tardes, conozco que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, los cuales se han armado con las comunidades y son a largo plazo para poder recoger el interés colectivo y poder llegar con un fin, digamos, para todas las comunidades que requieren, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para que no sea algo de momento. ¿Qué conoce de los PEDES? Muy buenas tardes, los PEDES, es el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué conoce de los PEDES? Ah, plan de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué beneficios trae esa? Ah, bueno, oiga, Caloto, por ser un municipio que estuvo en medio del conflicto, pues clasificó entre los 170 municipios PEDES. Eso quiere decir que tenemos ciertas relaciones en el gobierno nacional para inversión. Aquí en el año 2019 se hizo el plan de desarrollo con enfoque territorial y quedaron priorizadas unas obras de inversión para Caloto, producto, pues, como les digo, de que Caloto es un municipio post-conflicto. Un saludo para todos. El día de hoy nos encontramos en el hermoso municipio de San Esteban de Caloto, del departamento del Cauca, en esto que se llama PEDES en Acción. El día de hoy nos encontramos con el doctor Gonzalo Ramírez, actual mandatario del municipio de Caloto, Cauca, uno de los 170 municipios priorizados, quien nos habló del progreso de los PEDES en nuestra comunidad. Con ustedes, PEDES en Acción. En el día de hoy, me pregunta si a usted sería, ¿cuál ha sido el impacto inmediato de los PEDES en el municipio de Caloto? En estos momentos quiero, en nombre de la alcaldía municipal de Caloto, Cauca, decirles que el impacto de los PEDES en nuestro municipio ha sido muy acertado. Yo considero que con este apoyo que hemos tenido de la institucionalidad, hemos crecido en todos los proyectos que van en beneficio de las comunidades. Es una herramienta que nos permite ese programa de enfoque territorial llegarle a las comunidades. Para mí es una carta de presentación, es casi todos los recursos que hago a nivel nacional a través de los PEDES. Doctor Gonzalo, como alcaldía, ¿cómo pueden llevar a que los PEDES sean una realidad para las comunidades étnicas y culturales del municipio? Bueno, la verdad es que yo sí he hecho todo el compromiso con los PEDES. Estamos cumpliendo con los compromisos asumidos de base que son socializados con las comunidades. Hombre, yo sí creo que están cumpliendo y vamos a hacer que lleguen a los objetivos que se trazaron desde un principio con la participación de la comunidad. Y eso se va a cumplir en mi municipio. Doctor, para concluir, la alcaldía, ¿cómo garantiza que las comunidades puedan hacer veeduría a los PEDES? Bueno, la alcaldía y la norma me lo exigen. Las veedurías son normas nacionales y hay que aplicarla. Y estoy de acuerdo que se haga la veeduría no solamente en los PEDES, sino en toda la función pública de mi administración, que tengamos veedores. A mí me gusta que me hagan seguimiento porque yo lo único que digo es que los poquitos recursos que tengamos, defendámoslo para que lleguen a unos impactos de sociedad y de comunidad. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por su atención y pues esperemos que los PEDES concluyan con todo el éxito que sea posible. Hombre, y le digo como alcalde de PEDES, es una bendición. Es una bendición tener ese apoyo de los PEDES. Hombre, yo quisiera, yo quisiera que fueran por muchos años ese apoyo de los PEDES para esta comunidad tan importante, tan azotada y sobre todo un territorio de paz.